Bueno, continuamos la historia, ¿eh? Creo que se ha abierto de eso. Vale, teníamos que... No sé si os acordáis que teníamos que... Restaurar la señal de los amplificadores. Y habíamos hecho dos. O sea, nos quedan otros dos. Este es uno de los que habíamos hecho. Vale, pues supongo que veníamos de ahí. O sea, tendríamos que ir hacia allá, supongo, ¿no? A ver, vamos corriendo. ¡Guau! ¿Aquí había bicho? Está de espaldas. No, 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 no. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Corre, corre, corre! Vámonos. ¿Quién detrás? Parece que hay que mirar, que miedo, que miedo. ¡Madre mía, qué susto, chaval! ¡Espaldate ahí! ¡Ay, la leche! ¡Es que está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ay! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Mira qué cara! ¡Esa cara nunca nos ha atacado! ¡Cómo nos olisquea! ¡No se olisquea! ¡Ahí no se encuentra, eh! ¡Va a venir! ¡Sí, sí, 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 por eso me voy! ¡Ahora vamos a aprovechar para ir a este lado! ¿Seguro que está? ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se mataron! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Estaba ahí! ¡Está ahí! ¡De justo nos ha venido, chaval! ¡Madre mía! ¡Se ha ido! ¡Ostras, me da miedo, eh! ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Yo no quiero! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! Oye, es un poco complicado el tema este porque... ...se acaba de ir por ahí, vale. Vamos por ahí. Uno más Se va por esa puerta De ahí, ¿no? Seguro Si tuviéramos algo que nos invitaría Aquí estamos a salvo Ya veo Ahora volverá Me imagino Tenemos que encontrar algo para aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Vale, por ahí no podemos ir Por ahí Transfer by Métete, métete, métete Uf, nos ha visto la cabeza Menos mal que no puede entrar aquí Eh, adiós, adiós, adiós Creo que hay que ir por ahí Es que creo que hay algo ahí Hay otra puerta Levanta Ahí hay otra puerta Allí ¿Y qué podemos? Shh, shh Ingeniería está aquí, vale Ay, se podía ir por aquí ¿No? Vamos Por aquí es el mismo sitio que me he escondido, ¿verdad? Está ahí, míralo A ver, voy a ver si se va para la puerta esa Vale, ahora sí podemos ir, venga Vamos, por aquí, venga Bueno, aquí de momento parece que no entra Así que Aquí tenemos el otro amplificador Madre mía Lo que ha costado, tío Vale, ya está A ver Tenemos que volver a la torre de comunicación Vale, pues Tenemos que volver No, 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 no No, 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 no Uf Uf ¿Dónde está? Esto lo veo más complicado, ¿sabes? Volver a la torre de comunicación Lo veo un poco ¿No? Sí Es que ya me imaginaría que podrías ir Dejarte ver al rector Que te mate Y después empiezas en el checkpoint Porque es que así estás más cerca No, tío Asqueroso Ahora empiezas en el checkpoint Y ya estás más cerca Ah, que astuto eres Eres muy astuto tú Ja Menos mal Pues ahora podemos volver directamente A la torre de comunicaciones Bueno, ya hemos llegado al ascensor Menos mal que a Evans se le ha ocurrido lo de Dejarse ver al rector y que te mate Si te dejas que te pille el rector Luego empiezas en el Pero a lo mejor es que les muestras Que no los tengo ¿Sigue? Diagnostic Diagnostic A ver Vamos a ver si va Tenemos que realinear No sé qué Pues vamos a realinear lo que son Ah, sí Lo mismo, Dani Digo, lo mismo, papá ¿Qué hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo igual Pero ahora hay que hacerlo más grande Y ahora ponerlo un poco más ¿Aca? ¿Aca? Vale Cuatro Interesante Creo que tenemos que volver a la sala de operaciones ¿Vale? A ver Yo no me acuerdo ni dónde estaba ya Pero vamos a intentar llegar A ver La sala de operaciones Ni idea, tío Es que no me acuerdo Vamos a ver Oye, me he llevado Anda que no nos hemos llevado sustos ni nada ¿Y dónde está la sala de operaciones, tío? Oye, me he llevado a la sala de operaciones ¿Hemos venido por aquí? ¿No, verdad? No La torre de operaciones A ver Atención Vamos a ver si podemos ir por este lado A ver Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale ¿Y esto? Con esta puerta no nos ha pasado ¿Ostras, tú estás ahí? ¿Vas a ver eso? Sí ¿Estás ahí? ¡Escote! Está ahí, está ahí el raptor ¿Tendremos que ir por ahí? Sé tres montones, el raptor Este raptor es un poco Cansino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si llama a sus amigos Nos está buscando Te habías dicho Que se cansaría Que te cansarías Perdón, todo Y es un poco No Yo no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, Nathir Mira, agarra, agarra Hola Todo el mundo Creo que se va Creo que se va ¿Ven? Ah, que tenemos aquí el chisme este No me acordaba Tenemos aquí el chisme este A ver qué hace Se queda mirando ahí como un canelo Vale Pero claro, bueno ¿Nosotros qué hacemos ahora? Aquí está el bicho Yo creo que deberíamos de pasar para aquí ¿Ese bicho es? Vamos Ah, no puede morir Aquí no hay, es tío Uf De momento nos hemos podido meter aquí Nos está mirando bien, ¿sabes? Aquí el amigo Hola Hola, Nathir Pero no, hola, Nathir Nuestro amiguito Raptor está aquí Orisqueando Sabe que estamos aquí No sé yo si se va a ir Vete Bicho No te vas a ir, ¿en serio? Me agacho No se va, ¿no? El bicho no se va Se va Ahora Vale Ya podemos hacer Ah, ya hay otro cachado De esos De hacer ruido Bueno, voy a dejar esto abierto Uno Dos Tres Madre mía, chaval Vale Y Gracias por ver el video.